Columnas políticas del martes 28 de mayo del 2024. Temblo mayor de reforma. Si bien es de personas sabias cambiar de opinión, el bandazo de Alejandra del Moral al renunciar al PRI y sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum causó reacciones de uno y otro lado del espectro político. Por ejemplo, Xochitl Galvez, que hasta hace poco se tomaba fotos con ella y presumía su apoyo, ayer fue lapidaria. No se lleva a nada porque no traía nada, ni siquiera ganas de ganar. Dentro del prismo mexiquense, la renuncia cayó mal, pero se convirtió en una especie de pegamento para los tricolores que decidieron cerrar filas. Quien ha guardado misterioso silencio sobre este cambio es Alfredo del Mazo, el exgobernador mexiquense y tutor de Del Moral. Todo indica que de ganar Sheinbaum le podría ir bien en el próximo gobierno y la salida del excandidata es una fuerte señal de apoyo. Más elementos para los malpensados que piensan que Alfredo del Mazo entregó la plaza a Morena a cambio de algún premiecillo que vendría en el próximo sexenio. Los morenistas tendrán que encontrar la forma de comerse sus palabras, porque si a alguien le dedicaron todo tipo de descalificaciones, pues fue precisamente Alejandra del Moral cuando compitió contra Delfina Gómez por el gobierno del Estado de México. Simplemente personajes como la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, fueron duramente agresivos en sus ataques, a quien ahora tendrá que abrazar como una hermana de lucha, aunque no se afilia al partido Gimbe. Confidencial del financiero. Donde llega Morena, las cosas se empeoran, porque Morena es el cambio que destruye. Si no me crees, pregúntale a la gente que vive en Tamaulipas, que vive en Zacatecas, que vive en Colima. Ahí te darás cuenta de la verdad. Esa sentencia de Alejandra del Moral durante el debate por la gubernatura mexiquense es de lo que más circuló ayer en las redes sociales, luego de que la hoy expriista renunciara al tricolor y se acercara al proyecto de Claudia Sheinbaum. Cuando la candidata presidencial morenista aseguró que son más las coincidencias entre ambas, aseguró que no tomó en cuenta esa pequeña divergencia que Del Moral señaló apenas el año pasado. Bajo reserva del Universal. Nos comentan que sigilosamente y en Operación Hormiga, un ejército de trabajadores instala detrás de las vallas de casi tres metros que protegen Palacio Nacional y al inquilino que ahí vive, lo que parece ser el templete principal y equipo de sonido para el acto de cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, el que se realizará mañana pese al plantón que mantiene todavía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No se detallan que debido a la muralla de vallas y a la presencia del magisterio disidente, pues los trabajadores de una empresa privada deben meter parte de la infraestructura del acto cargando desde casi la Catedral Metropolitana. Hoy la CENTE decidirá el futuro del plantón. ¡Gracias! ¡Gracias!